en estos momentos también quiero mostrarles un mercado que está aquí en la ciudad de los ángeles donde hay mucho puesto vamos a mostrarles hay mucho puesto de venta para ustedes que están en otro país que puedan ver que no es mucha la diferencia que hay aquí en los ángeles a nuestros países latinoamericanos van a ver toda venta de estos puestos están en la calle y eso es lo que yo no entiendo por qué es que en nuestro país están tratando de quitar la gente que vende en la calle enredos y de tamalitos de lote y 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 todos estos lugares hay ventas como nuestros países centroamericanos así que si usted quiere viajar para los ángeles venga preparado que usted va a encontrar esta misma clase de ventas no va a extrañar a su país a nosotros casi no le gusta como tienen los mangos a como tienen los mangos los de estos y las chiquemoyes a como tiene los libros no me lo puede echar en una bolsita por favor y el estacionamiento donde lo tienen acá una calle a donde al banco agrícola ok pero es más gracias gracias bueno muchas gracias y compré una una bolsadita de mangos en 5 dólares para decir creo que no está muy bueno pero los compré no es para hacerle negocio a la gente que pueda vamos a venir a comprar al regreso vamos a estar comprando uno para para probarlo después que entonces mire esto está en la y aquí en los ángeles aquí en los ángeles para que usted se dé cuenta que no hay diferencia quesos secos los otros granadillas granadillas dulces no hombres y frijoles no si ya nada extraña a la gente de aquí chacalines mire ahí chacalines así que todo tiene esta gente acá plátanos mire pescado manguito pregunte que le damos que va a llevar le tenemos el oróbulo oiga igual que hay en el saltador que va a llevar manguito que va a llevar también tremendos estos luego pasamos aquí a la sección de otras cosas seguro que aquí han de vender medicina también ahí está toda la medicina ahí están todas las medicinas así que aquí está de todo aquí hay de todo para aquellos que buscan comprar mire qué tremendo la gente se rebusca es una bendición que la gente pueda comprar aquí están las conchas esto es aquí señores aquí en los ángeles mire cuánto mal de hierro es aquí en los ángeles ya no sé que sea nada de su país de todo hay en este país bueno están preparando ya el arroz para el almuerzo bueno los dejo en este día que tengan muchas bendiciones esto es no sé